Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Soy Marisela Puicón y les doy la bienvenida a mi canal La Protagonista. Quiero agradecer a todas esas personas que me escriben de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de México y por supuesto a todas mis engreídas de aquí, de Perú. Aquí en este canal encontrarás ayuda para saber qué es lo que tienes que hacer frente a tus relaciones, frente a ti misma y qué es lo que quieres lograr, así que quédate en este video si estás interesada en buscar una relación seria. Una relación seria está basada en respeto, en buena comunicación, atención, confianza, valores humanos y mucho más. Si quieres saber más, quédate en este video que aquí te lo explico. Cuando salimos con un galán por más de tres, seis o nueve meses y él todavía no se ha pronunciado, todavía no te ha dado señales de humo, todavía no te ha dado ni siquiera el primer beso, calma, dale tiempo, calm down, como dirían mis amigos allá en el país del norte. No corras, no los apures, no apures al galán con el que está saliendo, porque podría ser contraproducente. Y más allá de querer que él se quede a tu lado, puedes espantarlo, así que mucho ojo con eso. Si hace mucho tiempo sales con un chico, se van a bailar, se van a comer, se van al cine, van a tomar helados, hacen mil actividades y todavía no te dijo nada, tranquila, probablemente él esté analizando tu forma de ser, tu forma de hablar, qué es lo que piensas, qué es lo que sientes. Entonces, probablemente él se esté proyectando contigo, no vaya a ser que por apurada no consigas eso que quieres. Si ya llevan saliendo, digamos que aproximadamente un año y aún no te dijo nada, es hora que tú preguntes sin temor a la respuesta, ya que si te quedas callada, puedes cometer el error de quedarte en la duda y empezar a suponer, no debemos suponer. Pregunta, pregúntale, no temas. Si él responde que está interesado en ti como una futura relación, pues en buena hora hiciste bien. Pero si él responde que te tiene cariño como amiga, pues habrá salido de la duda igual, así que no temas, pregunta, no te quedes callada. Si el galán con el que sales no se toma el tiempo de conocerte, no se toma el tiempo para saber qué opinas de la vida o cuáles son tus proyectos y todo lo quiere rápido, si te seduce con sus besos, corre, aléjate, porque probablemente él no esté buscando una relación seria. Hablando del correr, si el galán con el que sales de pronto te viene con este tipo de cosas como vamos, no seas anticuada, ahora la vida va más rápido, solo quieres sexo. O si te dice, va mujer, empecemos por algo, después vemos qué pasa, hagámoslo de una vez, solo quieres sexo. En este caso, él te besa apasionadamente y entre beso y beso, entre broma y broma, te dice, vamos, dejémoslo fluir, corre, aléjate, porque ese galán solo busca sexo. Si el galán con el que sales te trata con respeto, con admiración, te toma atención cada vez que hablas, está presente cuando lo necesitas, ojo, que él puede ser un buen prospecto para tener una relación seria. Para tener una relación seria, primero tienes que conocer las costumbres de tu galán, conocer su entorno social, conocer su familia, conocer qué es lo que piensa de la vida, saber qué proyectos tiene, si es progresista o conformista. Estas serán algunas pautas que te darán para que tú puedas proyectarte y saber si es la persona que te conviene o no para una relación seria. Por tanto, chicas, mi consejo es, si tú quieres tener una relación seria, deberás darle lo más preciado que tenemos las mujeres. ¡Ojo! ¡Ojo al piojo! Lo más preciado que tenemos las mujeres es nuestro tiempo, es nuestra atención. Es muy difícil que alguien que no quiere una relación seria, quiera correr. Tómate el tiempo para conocerlo, para analizarlo, para saber de sus valores humanos, para saber muchos detalles que no debes descubrir dentro de la relación. Conocer a alguien antes de empezar una relación es muy positivo. Ayuda a construir confianza, ayuda a generar esos lazos fuertes. Ten mucho cuidado con quién compartes tu tiempo, a quién le entregas tu confianza y tu cariño. Tener una relación seria hoy en día es un poco difícil, pero no es imposible. Así que yo te aconsejo que tengas presente estos tips. Te ayudarán muchísimo. Si te gustó este video, te invito a darle like, te invito a compartirlo y comentar aquí debajo. Suscríbete a la campanilla para que recibas las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Aquí aparecerán mis redes sociales. Y por supuesto, déjame tus comentarios debajo de este video que gustosamente voy a responderlos. Si quieres una sesión personalizada, también te invito a mandarnos un inbox y pronto mi equipo se pondrá en contacto contigo. Gracias una vez más por tu atención y por seguirme aquí en La Protagonista. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!